Bienvenidos al segundo canal de Linkoerente, el video respuesta. Hola gente, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron? ¿Cómo están suscriptores? ¿Qué cuentan? Soy yo, Linkoerente, aquí estoy en mi segundo canal de El Video Respuesta. Gracias por estar, en primer lugar, gracias por estar acá mirando este video. Simplemente quería avisarle a todos ustedes de que estoy un poco desconectado del mundo. Yo, sí, estoy en Estados Unidos, Nueva York, y vine hace un par de días atrás, llegué. No, hace cuatro días atrás llegué. Y bueno, me voy a quedar un tiempo aquí en Estados Unidos. Es verano, por lo tanto estoy un poco de vacaciones y desconectado un poco de mi canal y las cosas que estoy haciendo. Pero ya voy a volver. Estoy haciendo un montón de videos, así en la calle, para mostrarles a ustedes cómo es Nueva York. Hace un tiempo atrás hice videos de Nueva York, en mi canal principal. Pero eso fue en verano, en invierno. Hacía mucho frío y por lo tanto había lugares que no les mostré. Pero esta vez les voy a hacer videos así, caminando entre la gente, mostrándoles un montón de lugares muy lindos para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Muchas gracias por los comentarios. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, a las personas que se han suscrito a mi canal. Perdonen por mi ausencia. I'm sorry. Y bueno, aquí estoy, en esta ciudad enorme. Son las 10 de la noche y bueno, creo que hoy es lunes y bueno, mañana voy a salir también a filmar así por la calle y sacar fotos y así después les edito un video y les muestro Nueva York, cómo es en el verano. Es mucho calor, pero bueno, simplemente quería avisarles eso a todos ustedes y desearles que los quiero mucho y que los extraño y bueno, hay muchas novedades. Tengo un montón de cosas que contarles, pero no sé por dónde arrancar. Pero ya voy a empezar a editarles video para ustedes y mostrarles un poco de esta hermosa ciudad. Y les mando un abrazo a todos. Gracias por seguirme en Twitter, en Facebook. Gracias por las personas que me siguen en Instagram. Gracias a todos, en serio. La verdad que no tengo palabra para agradecerles. Y mil gracias, en serio, de aquí, de Estados Unidos, New York City. Digo a todos ustedes buenas noches y ya vamos a estar comunicándonos. Un abrazo fuerte y que pasen bien. Adiós. Bye.